Muy buenas a todos, hoy estamos de vuelta con un nuevo episodio de Plantas vs Zombies y en el día de hoy estaremos descubriendo varios secretos que tenemos en esta zona que os quería enseñar ya que allí al fondo tenemos la tienda, por aquí el pase de batalla y un montonazo de secretos más que se encuentran en este lugar después estaremos viajando al centro para continuar con esas misiones y seguir desbloqueando los cofres secretos que hay en el mapa fijaros que en esta parte de aquí, que apenas hemos enseñado en el canal tenemos algo bastante interesante en la última parte y sería Enjambre una planta legendaria la cual se puede conseguir por un total de 500.000 monedas lo cual es una locura, nosotros por el momento tenemos 290.000 así que si os gustaría que en los próximos vídeos intentemos reunir esas 500.000 monedas y desbloquearla, tan solo tenéis que dejar un grandísimo like a ver si entre todos podemos superar los 1.000 me gusta, que seguramente sí y sobre todo no olvidéis suscribiros y activar la campanita para que YouTube os pueda notificar al instante de que traigamos un nuevo vídeo otra de las cosas que me he fijado que tenemos aquí es que podemos como darle mejoras al personaje fijaros que a través de puntos podemos pues darle reanimación refrescante la cual nos dará lo siguiente reanimar a un aliado acelera el tiempo de recarga de todas las habilidades esto sí no está muy bien así que lo que intentaré será fuera de cámaras darle puntos a nuestra planta, a todas las que tenemos y de esa manera hacer que sean aún más buenas en el día de hoy también quiero enseñaros otra novedad que tenemos con la de Boca Dragon por ejemplo, aunque esto ocurre con todas las plantas y es que podemos añadirle que si sombreros, que si cualquier novedad es decir como tal disfrazar a nuestras plantas y esto ya os digo que mola bastante, lo podemos hacer con todas y vamos a poder estar desbloqueando pues un montonazo de diseños para que nuestra planta sea aún mejor y sobre todo que tenga un disfraz más épico otra de las novedades que he encontrado en esta zona y atentos porque esta os va a gustar bastante tenemos que subir por estas escaleras y aquí a la izquierda encontraremos la sección de esta plantita le vamos a dar a ascender a nuestro personaje y dice todavía no tienes suficiente experiencia ven a verme cuando tengas todo listo para mejorar cuando estés en el nivel 10 o más por supuesto es que no quieres ser la mejor planta que puedes y es mejor que una planta una planta con plantas encima, como yo pero eh, que este es mi rollo, no me copies y aquí, ya os digo, podremos dar ascensos a nuestros personajes y hacer que sean aún mejores en este caso fijaros que tenemos tan solo para hacerlo con uno y sería este de aquí le vamos a dar, ascendemos y atentos porque pasa de ser una plantita a ser una planta aún más épica y además nos dan guisantes de ledirigido los guisantes del cañón uy, ahí está ha pasado demasiado rápido, no lo hemos podido ni leer pero imagino que hará que nuestra planta pues sea aún más poderosa para ello tenemos que conseguir nivel 10 con cada una de ellas y de esa manera automáticamente podremos mejorarlas y hacer que sean más fuertes y sobre todo que tengan una apariencia más épica aquí encontramos la tienda que va cambiando como estáis viendo en este caso pues esto cambia en 31 minutos un día, 18 horas y aquí podemos conseguir skin las cuales podemos equiparnos y sin duda están muy pero que muy guapas fijaros si está aquí insecto cerebro está muy épico este super zombie que podemos conseguir por un total de mil estrellas de estas así de arcoines que no sé exactamente cómo se consiguen todavía aunque imagino que eso será como pagando por dinero luego también tenemos por aquí otros personajes que podemos comprar por monedas también fijaros que esta es la que nosotros queremos y el karatele imagino que será como el zombie exclusivo de los zombies aquí podemos conseguir pues esta especie de puntos que podemos comprar a través de dinero pero ya os digo en la tienda es algo bastante interesante y cada día podemos verla para ver que nuevos zombies o plantas han agregado aquí está la parte del pase de batalla fijaros que si completamos este pase nos van a dar ese gran premio que sería pues perfección astral una skin legendaria para rosa que la vamos a conseguir por supuesto o al menos intentaremos ya que tenemos un total de dos semanas y 19 horas para desbloquearla para ello pues como se hace Zoco pues tenemos que darle aquí para empezar este pase de batalla y fijaros que arriba a la derecha pues tenemos como una especie de gemas las cuales tenemos que utilizar para avanzar en el pase el pase por cierto es totalmente gratis no he tenido que pagar nada y aquí cuando consigamos un total de cuatro desbloquearemos esta especie de emoticono y así pues ya os digo con un montonazo de skin y recompensas que tenemos fijaros que en la parte de abajo incluso pues tenemos esas estrellas de arco iris y un montonazo de verdad de ítem que vamos a estar desbloqueando hasta llegar fijaros este de aquí arriba una pasada eh o sea a ver como podemos llegar ah igual tenemos que elegir un camino eh igual tenemos que elegir un camino para llegar al que queremos tenemos este que es una locura vamos a verlo y mirad que le equipa como una especie de de sombrero como mola eh vale y el último ah vale pero por aquí no podemos continuar tendríamos que ir por la parte de abajo y aquí ya si que llegaríamos hasta lo que os quería enseñar que es esta super skin legendaria que para ello obviamente tenemos que completar muchísimas misiones y que por supuesto vamos a estar haciendo aquí en el canal así que dicho esto comencemos nuestra misión hay por cierto se me olvidaba aquí podemos comprar a través de 30.000 monedas y nos van a dar una especie digamos de de huevo el cual pues puede contener pues varios ítems puede darte que si un sombrero que si un montonazo de partes para las plantas o para los zombies y eso la verdad que también mola bastante pero por el momento nosotros vamos a guardar esas 500.000 monedas para comprar la planta legendaria ya estamos aquí y ojo porque dentro del mapa nos piden que vayamos a explorar la zona pero hay uno de los secretos que todavía no hemos descubierto y es donde están los cofres ocultos de este mundo para ello tenemos que hablar con este señor de aquí que se llama sargento peladura y nos dice puede que no esté mohoso pero créeme soy viejo ¿has traído tacos para los ciudadanos? con lo mal que veo creía que eran cojines viejos en una carpeta y aquí nos deja ahora sí comprar estos mapas los cuales nos van a revelar las zonas donde se encuentran esos cofres esos gnomos de oro las tintas y demás recompensas que podemos encontrar en este mundo incluso fijaros que podemos conseguir piezas para las plantas y así poder disfrazarlas lo que vamos a comprar en el día de hoy sería este tipo de cofres que fijaros que este mapa revela la ubicación de todos los cofres en descenso central nos cuesta 150 tacos y para ello pues obviamente tenemos que seguir matando más zombies que encontremos por el mundo abriendo cofres y este va a ser el primero que vamos a comprar le damos a comprar nos va a revelar esta zona del mapa ahí lo tenemos cofre de descenso central ya lo tenemos disponible y el siguiente que podríamos comprar a ver estos cuestan 200 elegimos o compramos no me diga vamos a hacer una cosa vamos a comprar más cofres para que así podamos conseguir tanto oro como a su vez también pues esos tacos y de esta manera pues podamos seguir avanzando en estos mapas que nos vende el sargento una vez que los compramos nos dice cuando la batalla caiga en el olvido probemos un taco a ver que viene tanto ruido vaya es un señor bastante bastante bien hablado tenemos por aquí todos los cofres ahora si desbloqueados nos falta todavía una parte que si no recuerdo mal es la de la derecha que también la tenemos que comprar pero ahora si nos salen como en transparente los que ya hemos abierto y en color pues los que nos faltaría por abrir yo en este caso lo que quiero es conseguir uno de estos cofres dorado que puede estar muy pero que muy bien no sé exactamente que nos van a dar así que marcamos el primero de todos que está bastante cerca de nuestra posición es más está a 200 pasos y para ello vamos a ver que es lo que nos pide ya sabéis que además que por esta zona pues tenemos un montonazo de hordas que vamos a ir encontrando en nuestro paso y que tenemos que destruir aunque parezca que no son importantes pero ya os digo nos van a dar tanto tacos como también monedas para luego conseguir esa skin legendaria de 500.000 a ver no sé muy bien por donde es pero bueno vamos a intentar explorar esta zona ahí tenemos más de estos tacos y en la parte de la derecha podemos pasar uy quien nos dispara ah vale karatele vale un karatele menos vamos ahí esta plantita por cierto es súper buena es muy poderosa la hemos estado utilizando en oh mira lo que tenemos un gnomo dorado perfecto este en principio nos debería salir en el en el mapa pero no nos aparece porque todavía no tenemos ese digamos mapa desbloqueado pero pronto posiblemente lo vamos a desbloquear ahí tenemos más moneditas todo esto lo tenemos que ir destruyendo siempre y ahora quiero encontrar ese cofre de oro estará por aquí ojo un zombie bañándose vaya es un zombie limpio en esta parte debería estar pero antes vamos a cargar con todos estos vamos ahí mi super fuego venga quémate zombie perfecto ahí lo tenemos zombie a la parrilla y por último tenemos el karatele ahí estaría ah mira está como aquí dentro ¿no? ostras ah vale se puede llegar fácil no ese portero piensa que no molas cambia su opinión con la flipadora a ver dice algo huele a que no mola vale y ahora la flipadora ¿cómo podemos llamarla? no recuerdo muy bien ah mira aquí tenemos una flipadora y deberíamos de ir hasta este lugar para poder invocarla o bueno tenemos aquí otra pero creo que la más cercana sería esta vale vamos a marcarla vamos a ir hasta la flipadora y desde ahí tenemos que llegar a este sitio mira tenemos un cofre ¿qué nos dará? vamos 7500 monedas realmente las monedas nos vienen genial uy nos están llamando el teléfono contestar claro bueno acabas de encontrar un gnomo eso significa que eres especial lleva ese gnomo al santuario que está cerca para activar tu destino ¿quién soy? puedes llamarme ese desvin uy bueno o de cualquier otro nombre que empiece por ese olvídate de eso va limítate a activar el santuario y te daré más instrucciones tra la luz vale ok y el santuario no sé muy bien cuál es el santuario si os soy sincero pero imagino que estará en algún lugar del mapa puede que sea esto no esta es caza del botín vale pues luego luego lo buscaremos pero antes por supuesto vamos a ir a por nuestra flipadora que van a flipar estos zombies pero vamos a chumascarlos un poquito este lo vamos a hacer en el ataque super ahí está placaje acabamos con el karatele espérate que se están cubriendo muy bien vamos por detrás les quemamos bola de fuego y ahora si serían nuestros vale uy este no huyas zombie vale lo tenemos y ahora si sigamos nuestro destino hay que encontrar la flipadora para llegar a este ese objetivo ya sabéis que una vez que conseguimos la flipadora podemos explotarlo y de esa manera ya podemos acceder a su interior mira tenemos por aquí otro zombie bueno otro zombie no otra planta ron aéreo vale con ella hablaremos más adelante antes necesitamos encontrar nuestra flipadora placa G ahí está menos 100 de daño fuego por aquí utilizamos también nuestra super y todos quemados vamos oye esta planta es muy pero que muy poderosa espera tenemos aquí a este otro patinadora eléctrica esta es muy buena porque tiene como una especie de habilidad la cual ahí estaría te mete como una especie de rayo y hace muchísimo daño vale karatele quemado y lo tenemos listo vamos ahora a por no otro más vamos no esta es la este es el ataque yo os decía el ataque eléctrico ahí estaría no 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 cuidado eh casi que nos hace planta chumascada vale tenemos a la izquierda la flipadora ahora si sabemos llegar desde aquí vamos a marcar en el mapa el cofre de oro que creo recordar que era este y todos los cofres de oro tendrán que ser ah claro seguramente todos los cofres estarán protegidos por esa especie de robot y tendremos que destruirlo madre mía vale utilizamos la flipadora pero quiero saber que tiene ese cofre uy no se si vamos a llegar ya sabéis que tiene como gasolina y la gasolina se va acabando en esa barrita verde que tenemos ah vale iba a decir no se si puede saltar pero si 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 que puede saltar también vale tenemos 300 metros que recorrer crees que nos dará para llegar yo espero que si yo espero que si vamos rápidamente podemos atajar por aquí ah y también nos están atacando los zombies uy 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 vale con cuidado eh con cuidado que no quiero quedarme sin gasolina estamos a 150 pasos aquí hay un montonazo de zombies vale espero que no me vean uy corre 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 vamos estamos casi al lado ya uy aquí tenemos otro gnomo vale no olvidéis que tenemos un gnomo ahí eso es facilito si lo podemos conseguir rápido estamos ya a 30 pasos si que lo conseguimos y nos dice detecto uy molonidad a tope ah eso vas a hacer vas a gritar perfecto pues vamos a por ese cofe super chetado imagino que estará ya que para ello ya habéis visto que hemos tenido que hacer esta especie de misión bastante fácil entre comillas pero lo interesante es que a su vez hemos encontrado otro gnomo de oro que no sé muy bien que conseguiremos creo que hay un total de creo recordar que eran como 27 27 y 10 cintas así que una vez que los completemos todos imagino que nos darán una recompensa bastante grande uy 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 nos atacan por aquí muchísimos zombies vamos rápido vamos rápido por esta parte y necesitamos encontrar el gnomo que creo que estaba vale creo que es en la siguiente zona ¿no? sí creo que es aquí uy vamos arder zombies malditos zombies y aquí estaría el gnomo vale otro gnomo más nos dan también tacos perfectísimo y ahora sí antes de entrar a este lugar vamos a hacer aquí un super placaje para estos dos zombies que nos quedan vamos zombie quémate ahí estaría y ya nos dejarían abrir este cofre de oro que sería como una especie de cofre secreto y nos da holo gorro de cangrejo parte del conjunto capitana holo además hemos alcanzado ni holo nivel 7 mil monedas más y fijaros que estos cofres de oro bueno cofres sí son cofres de oro pero realmente no te dan oro así que sale algo más complicado y aquí detecto que tenemos otra flipadora vale pues vamos a hacer una cosa a ver un momentito vamos a ir a por esta flipadora que podríamos haber hecho esta misión mucho más rápido por lo que estoy viendo pero igual se acaba de desbloquear ahora porque antes no la había visto a ver es esto de aquí sí pues estaba al lado espero que antes no estuviera por aquí porque si no tremenda liada vale el cofre está en este lugar no sé muy bien si vamos a saber llegar hasta él porque no sé si está escondido en alguna parte subterránea o igual está en la parte de arriba a ver vale me indica que vaya por aquí ahora a la izquierda así está re fácil eh mi nuevo zombie preferido pues prefiere esta vale nuevo lugar desbloqueado que está muy cerquita además de este sitio oye me encanta lo de la flipadora me encanta porque de esta manera podemos desbloquear un montonazo de secretos por el mapa y ahora vamos a hablar con esta otra planta a ver que nos dice a ver este cofre vale yo creo que nos va a dar oro por favor necesito oro dame oro no oh bueno si anillo cangrejo otro disfraz más para esta skin que pasada eh pues ya tenemos dos partes de la skin del cangrejo a ver quieres alcanzar nuevas cotas de peligro por supuesto buen día soy ronaereo cazabotines extraordinario extraordinario ordín aéreo jo 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 increíbles los nombres que le ponen los rumores son ciertos me jubilo para centrarme en la pasión a la que me dedicaba antes al 100% volar necesito a alguien valiente y que esté justo delante para que me sustituya como el mejor cazabotines ese soy yo lo harás hip hip hurra toma coge mi licencia de caza del centro es obligatorio primera la acción busca y reúne los tres botines del centro incluso te recompensaré aspirante si te entran dudas ven a verme y te daré un consejo innecesariamente misterioso jo jo que ganas que tengo de tocar las nubes cremosas y oler el fragmento sol el fragante sol que ganas a ver el límite es el cielo para volar vaya acabo de darme cuenta de una cosa y es que en la parte de progreso fijaros que encontramos la misión que nos pide que es la de abajo a la derecha que tenemos un total de 0 de 3 y esa misión si no me equivoco es que tenemos que hacer estas 3 de aquí que serían como caza del botín que están repartidas por diferentes zonas del mapa e imagino que habrá que destrozar o acabar con algún boss bastante poderoso por lo tanto lo vamos a dejar esto para el siguiente episodio pero antes acabamos con estos zombies esplacaje un poquito de fuego por aquí esto no te gusta verdad ahí estaría un poquito de fuego más uy espérate creo que a esta parte no podemos entrar hasta que no la rompamos ahí lo tenemos el zombie retrete vamos zombie sal de ahí uy cuidado vale hacemos fijación le metemos una bola tocha a este placaje aquí al centro y acabamos con estos dos que son los más pequeñitos y ahora con el tocho vamos uy espérate que se nos escapa cara cubo ¿no? zombie letrino vale este zombie normalito otro más por aquí uy que no paran de salir vale vale yo creo que están viendo que estamos buscando los cofres y quieren destrozarnos este sería como el primero no sé si estos son los que nos van a contar pero igualmente los necesitamos conseguimos 20 tacos un momentito super salto aquí ¡hulú! ¡no! ¡corre! ¡no! ese zombie creo que es un zombie que nos va a dar una recompensa grande fijaros que es como una especie de jefe sí de hecho nos salen las espadas ¿eh? vale un momentito un momentito tengo que quedarme aquí escondido vale vamos a aprovechar ahora quemamos a estos pequeñitos vale tiramos fuego y un momentito vale super salto y placaje ahí estaría tiene muchísima vida no 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 vale fijación aquí y huimos y huimos de vuelta corre 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 vamos boca dragón vale cuidadito este está muy fuerte ¿eh? a ver un momento le podemos disparar a larga distancia ahí estaría ¡no! no 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 los misiles no vamos uno menos otro menos por aquí vamos le queda un golpecito a este un momento que estoy recargando ahora fuego ¡uh! cuidado 18 de vida ¿eh? va a estar bastante más difícil de lo que yo me esperaba vale uno menos cuidado 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 vale las plantitas vienen a ayudarme por favor venid le queda muy poco ¿eh? le queda muy poco al igual que a mí que me queda muy poquito de vida pero hacemos super placaje vamos ahí ya si están todas las plantas para ayudarnos quémate zombie vale fijación quemamos ahora fuego vamos le queda muy poquito ¡bien! perfecto ¡no! vienen más zombies es una batalla total he enviado plantas de refuerzo genial muchas gracias Dave vale mil monedas hacemos por aquí placaje vamos plantas hay que acabar con ellos otro campeón este es más blando hueco por aquí y un poquito de fijación más oye tremenda batalla la que estamos librando ahora tremenda batalla la que se ha liado aquí en un momento cuidadito para atrás vale no aquí más caracono vale placaje y acabamos con este campeón vamos uy se está teletransportando uno menos dos menos y solo nos quedan estos de aquí vamos ya falta poco vamos plantas aguanten no 24 de vida vale 23 me voy me voy me voy uff por allí hay muchos vale vamos a hacer fijación aquí hasta este campeón le disparamos desde esta zona sin que nos vean cuidadito que creo que voy a morir creo que vamos a morir nos queda muy poca vida vale quedan 7 quedan 7 pero es que por aquí ha venido como otro campeón vale le hacemos fijación a este uy está cuidado nos escondemos vale mira la plantita está cura a ver si nos curara y así me la puedo jugar un poco más ahí está ahora si nos está curando bien bien por fin Dave por fin mandas una planta que me ayude vale y quedan tan solo 4 este sería vamos recarga ahí están muy bien zombies vamos placaje ahí estaría dos menos y completamos esta super misión pero atentos porque ha llegado como el líder enemigo está aquí está en vuestra esta es vuestra oportunidad plantas a por ellos ostras no sé yo si es mi oportunidad para morir cuidadito 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 vale acabamos con caratele vale voy a poner como francotirador no mala idea mala idea amigo le lanzamos fuego uy se nos está complicando muchísimo vamos a tener que mejorar estas plantas el campeón me va a destrozar vale me voy me voy me voy me voy planta por favor cúrame ahora bien vale así mucho mejor vale placaje triángulo cuidado no 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 te cargues a esta planta que es la que me está ayudando ahora vale así mucho mejor vamos 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 hay que acabar con el campeón fuego por aquí hay que aguantar 6 segundos más para poder tirarle la super vale fijación y placaje vamos lo tenemos lo tenemos vamos campeón bien ostras a 12 de vida cuidadito nivel no he alcanzado más mil monedas nos estamos chetando muchísimo en este episodio vamos a otro campeón más pero bueno pero que locura es esta que locura es esta la locura es la que me acaban de destruir a mi vale creo que igual me puede revivir alguna plantita o igual no eh creo que no hay ninguna planta por aquí vale y si reaparecemos estamos cerca de la zona vale si están aquí pero esto ya se ha calmado eh vale hemos conseguido derrotar realmente al campeón que pedían lo hemos logrado eso está genial mira vamos a venir para este lugar que creo que todavía no hemos viajado tenemos que cruzar el puente y por aquí hay más secretos aún que aún no han sido revelados y que vamos a descubrir mira el primer cofre está muy fácil aquí al principio este de hecho no habría necesitado eh completar ese mapa pero nos dan 7500 monedas más a ver tenemos otro más cerquita ¿verdad? si por aquí tenemos uno este es uno de los nombres que hemos encontrado anteriormente y ahora nos toca viajar hasta el otro lado de este mundo oh a ver se llama Mike hace un día precioso para una caminata en marcha bueno a ver Mike bueno bueno creo que Mike se va a cargar a estos zombies eh cuidadito zombies realmente no sé que estoy haciendo ayudándoles pero se les viene una buena vamos Mike 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 necesita mi ayuda yo creo eh vale vamos a abrirle paso ah igual hay que escoltarlo vale ¿por qué me marca aquí? ay creo que hay un cofre abajo pero si caigo aquí seguramente muera ¿no? ¿intentamos? ah no 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 vale si que se puede abrir abrimos hola otros 7500 monedas más y ahora para escapar de este lugar imagino que habrá que utilizar este ataque perfecto muy facilito y Mike está aquí parado hola Mike vamos venga vamos hola tenemos aquí un super zombie vale vamos a lanzarle desde lejos vamos aprovechamos uy nos tira espérate 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 hay que acercarse lanzamos fuego super placaje vale hay que acabar con ellos primero con este campeón vaya vaya a uno de vida no sé realmente si podrán atacar oh si 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 que están atacando a Mike tranquilo Mike ya estoy aquí vale fijación vale placaje vamos ahí lo tenemos vamos si zombie está muerto y karatele también vamos estuvo complicado venga Mike tú puedes Mike Mike lo que le está costando avanzar hay que estar muy cerca de él vale ahora si parece cabreado Mike lo vamos a montar en una flipadora para que llegue más rápido uy aquí tenemos algo oculto a ver igual aquí tenemos algún gnomo o alguna cosita que necesitemos esto se puede quemar si ah vale pero no pasa nada y si lanzamos fuego aquí tampoco vale pues avancemos ¿dónde va? a ver eh no dará una vuelta ah vale vale uff pensaba que si iba a dar la vuelta iba a continuar vale uff no es fácil mantenerse en forma para nada Mike dímelo a mi que he tenido que venir contigo ok perfecto hemos conseguido una medalla no sé si nos han dado oro creo que en un principio no pero genial pues Mike ya estaría por aquí entregado vamos a investigar un poquito esta zona en busca de secretos y sobre todo en busca de una flipadora que es realmente lo que necesitamos aquí habrá algún cofre en un principio no y tampoco una flipadora oh si 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 que hay un cofre no el jeti el jeti el jeti cuidado ojo vale se lo está pasando bastante bien el jeti ay pero puede que sea el enemigo de esta zona vale pues vamos a hacer una cosa lo dejaremos por aquí en el próximo continuaremos ay no un momentito acabo de encontrar una cosa tenemos la flipadora vale a ver si no se nos lía vale vamos a llegar hasta la parte de abajo obviamente nos da la gasolina yo creo porque antes hemos recorrido un camino más largo y ahora tan solo serían 80 pasos más desbloqueamos este cofre oculto y vemos que nos da vale hola pero como mola pues toma como mola esta si imagináis que nos dan 100.000 monedas de oro sería épico a ver vale no boca cangrejo parte del conjunto capitana cangrejo pues creo que los tenemos casi todos además nos sacan de dar una medalla de fiebre del oro y tenemos de progreso un montonazo de estos 3 de 7 vale pues lo vamos a dejar por aquí espero de verdad que os haya gustado muchísimo hemos explorado bastante en este episodio recordad que en el siguiente continuaremos en busca de esas 500.000 monedas de oro y además también haremos esta primera misión que tenemos a ver vale hay que darle aquí al L2 haremos como esta primera misión de caza del botín que va a ser ya os digo el próximo objetivo del próximo episodio así que ya sabéis para traer un siguiente vídeo de plantas contra zombies tan solo tenéis que dejar un grandísimo like suscribiros y activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!